Música Hola que tal, estamos aquí Estamos aquí en el TEC de Monterrey Y estamos aquí, las 6 Vinimos a la inauguración de un estudio de grabación Muy importante, que al ratito les vamos a platicar Saluden, saluden Saluden Más Espérate que la luz Uy Dios Saluda Espera, voltea y saluda Vamos directo A lo que es la conferencia de estos grandes estudios Importantes del TEC Que está por Santa Fe Cerquita que a la vuelta Si es, muchachos tienen algo que decir También vamos a hacer algo muy importante Después vamos a grabar Una cancioncilla acústica Una del disco Y después se las vamos a enseñar Cucucu, ¿no? Sí No, te metes con mi coco Acústica Acústica, sí, una cosa muy elegante De plan, ¿cómo la ves? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Para allá? ¿Y por qué te ves por acá? Oye Pero platícanos Pero platícanos ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo va a estar? Preséntate 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 Ah, yo soy Dememiche No, dilo bien tu nombre ¿Todo completo? Todo Para que te conozcan Con esta identidad ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué consiste el estudio? Una sonrisita, una sonrisita ¿Qué normal estudio? Platícanos ¿Y qué es lo que ha hecho? Ay, yo no Se lo pregunta a la vez, ¿no? Ay, todo lo que eres ¿Cuál es tu teléfono? Ay, no ¿Estás soltero? Ah, no Mentira, es mentira, ¿eh? Estudio en roja Bueno, estoy listo La señora Bichido Es un entrenador de estudio Que este estudio es para Alicia Keys Para Dave Matthew Para las que te hay Para Celine Dion ¡Ah, maldito! Y bueno, pues es un diseñador muy acá, ¿no? Oh, todas las niñas Acá Definición Muy nice Definición Definición Pues muy importante Aquí en la presada En la presada Como se dice Está muy acá Muy acá ¿Vas a escuchar? ¿De mi estilo, mi brother? De mi estilo Bueno Pues más al rato Continuamos con la grabación Y les platicamos Besos Despídense Niñas Despídense Más al rato Seguimos Con los estudios Muy acá Con los estudios Muy acá ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué pasó?